Hola que tal, saludos sean todos bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal Luis Peralta TV Pidiéndote el favor de siempre que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones Para que de esa manera nos sigas ayudando con el crecimiento del mismo También te invito a que nos sigas en nuestra cuenta de Facebook, Luis Peralta TV En el día de hoy me encuentro en el barrio Puerto Rico, precisamente en Los Mina Donde viene a entrevistar a un señor, Luis Manuel Pérez, su nombre de pila y su nombre callejero Nueva Yorkcito, una vivencia señores bastante letales, la calle le ha dejado muchas secuelas en su vida Vemos que lamentablemente perdió una mano recientemente, también vemos que tiene un yeso que tengo entendido que fue Un hueso roto ¿Perdón? Un hueso roto Un hueso roto tiene, que me imagino que eso fue producto del acontecimiento callejero Vamos a estar conociendo todas esas historias para que los jóvenes vean que lamentablemente la calle no deja nada bueno Líder, bienvenido Bienvenido Gracias por la oportunidad, ¿qué tal? ¿Cómo se siente? Todo bien, todo bien, hasta ahora mismo, estoy mejor Qué bueno, qué bueno Gracias al señor Qué bueno ¿Usted nace aquí en el barrio Puerto Rico, Los Mina? Yo nací en Baradona y vine aquí desde los nueve años Ok, Baradonero Sí ¿Y cómo fue su crianza aquí? Bueno, mi crianza fue aquí, yo llegué y encontré a mi papá y me puse a botar basura con él En un triciclo ¿Pero tuvo una infancia dura? ¿Pasó mucho trabajo? Pasé pila de trabajo, sí Claro Después fue que fui cogiendo al tiempo vergüenza y vaina Y me desaparté de mi papá, mi papá todavía hasta fecha sigue en eso Ok, ¿y qué lo influyó usted, qué lo motivó usted entonces a tomar los acontecimientos callejeros, la calle? Bueno, eso fue primeramente, me metieron en una vuelta y me hicieron una vuelta hecha, me causaron un arma de fuego hace mucho, eso fue en el 2010 Salí en la primera cárcel, hice un año, salí en el 2012, caí en el 2010, salí en el 2011, ya en el 2012 estaba preso Perdón, pero usted en ese tiempo no tenía vivencia callejera No ¿A usted lo acusaron de...? Sí, me acusaron de una arma ilegal ¿Y lo mandaron para la Victoria? Lo mandaron a hacer la Victoria O sea, cuando usted salió de... cuando usted cogió esa primera cárcel, que salió de ahí, entonces ahí comenzó... Sí, porque cuando era arma de fuego yo tuve que ir a Barahona Entonces en Barahona fui allá a Radio Barachita, a la emisora Y allá me dijeron que yo tenía que venir aquí a la capital a entregarme Y yo vine a ir a la capital y me entregué Y me entregué a Ander Doctor Cruz, fui Ander Doctor Cruz y Minian con el difunto padre Boda de Capotillo Ok, entonces en el 2011, ¿por qué cae preso nuevamente? Bueno, lo que pasa es que inmediatamente aquí en el barrio, gente, ya al final me quieren quitar de en medio Porque se han hecho demasiados disparates, han hecho pilas de disparates varios tigres Entonces yo he estado siempre en contra de eso, ¿entiendes? Entonces ya ellos están quillados con eso, están incómodos, me quieren quitar de en medio para poder seguir haciendo su disparate Ok Entonces ya la gente mayor, son los que me apelan a favor, pero los tigres... Los que están deshaciendo, están contra usted... Están en contra mía Porque usted era como un defensor Claro Yo he tenido varios antecedentes por eso, con tigres en este sitio Ok, entonces dos años le cantan ahí, nuevamente Sí ¿Cómo pasan esos dos años allá? Bueno, yo en la Victoria hice varios años, de ahí me zumbaron hacia el 15 de Azo ¿Al 15 de Azo? Sí ¿Y por qué lo trasladan? Bueno, porque supuestamente ya tengo mala conducta en la cárcel ¿Pero llegó a pelear allá? Sí, varias veces sí ¿Y la primera pelea que tiene allá, por qué se da? Bueno, la primera pelea fue que un muchacho en el patio de los huérfanos me tiró una patada Y yo fui a tirar con un cepillo Y lo que lo arruñé en el pecho Y de ahí para allá, la policía me quiso sacar de la área Igualmente como los jefes Aria Negrón Y maeño Y llegó un extremo que tuve que meterme inmediatamente a la iglesia Antes de que llegue la hora de cerrar la cárcel Porque me estaban esperando en la celda para trancar la celda y matarme a de él Tuve que tirar el cuchillo y cayó del lado delante de un policía El policía lo recogió Se hizo el loco, yo ahí mismo fui y me entregué a la iglesia Ok, entonces cuando llega el 15, ¿cómo los reciben allá? Bueno, en el 15 me recibieron allá El jefe que estaba allá era Mandraque Aria Graviel Y otro llamado capital de aquí de Lomina Ellos me recibieron allá Inmediatamente entré Ya usted sabe cómo es En Casablanca Jalan a una de la atención Me dijeron abajo hacia ahí Me hicieron varias preguntas Y porque yo hice así para arreglarme el cuello del policía Me bajan un paro de guayaba en el casco El jefe Yo le pregunté por qué lo hacía Y me dijo, bueno, usted ¿Cómo usted me hace así? Levantándome los hombros y haciendole pregunta a usted Y yo le dije, no, no El policía se me estaba cayendo del lado Del cuello Y intenté arreglarme Y él pensó que yo estaba diciendo que yo no sé A pesar de que ellos eran capitaleños Y usted capitaleños como que Sí, él era suano El Graviel Sí Entonces de ahí Hice varios añitos ahí en el 15 Hasta que se tumbó el gobierno ¿Le pusieron mucho bobo ahí? Sí, pila de bobo ¿De esos bobo que usted se acuerde? Bueno, ahí había un tal Montilla Son de ahí, de San Maná Yo creo que son Esa gente Me tenían ahí abobiado Porque esa gente eran los jefes Entonces ellos veían como que yo tenía grenalina Entonces llegó un momento Que se cayó el gobierno Con unas varias epitolas Una pistola y un revólver Y a la hora de la verdad Cuando ellos vieron la hora de la verdad Ya no les salió Macajuy Entonces yo estaba en un callejón Que venía saliendo Y de allá para acá Me viene uno encañonado con una pistola Y yo le dije, no, yo Yo no tengo que ver con una de esas Entonces aunque salga de su problema Me dijo, ah, pues está bien Entonces me quitó el cañón de arriba Eso fue ahí Eso fue ya en 2012 ¿Y qué fue lo más peligroso que usted vivió allá? Bueno, lo más peligroso que yo vivía ahí fue Que cuando se mató un muchacho Llamado Fafito De la Romana En el patio Lo acorralaron una manada Que le llama que tú eras guapos de verdad Acorralaron una manada Yo estaba en una celda de otro lado Y se intentaba ir a defenderlo Porque estaba desarmado Entonces él se metió en un sitio Que lo que le quedaba una pared atrás Entonces Como él podía salir Era de lado Porque tenía un muro de este lado Y un muro de este lado de concreto No podía salir Porque tenía una manada de lado adelante Soltándole machete de tejido El chamaquito peleando Le están diciendo Suelta el machete Y él no quiere Porque era de aquí De la capital Entonces el compañero Llamado Pérez Le dijo No, no, no lo sueltes Si lo sueltas va a morir Y eso es lo que ellos quieren Que tú lo sueltes El chamaquito no quiso Soltar el cuchillo Al fin y al cabo Le dieron varios machetazos Se metió para el pasillo De adentro de la cárcel Cerrar la puerta De una celda Nada más le salió un brazo Con un cuchillo Se le metió el cuchillo Cuando quiso doblar La otra esquina Ya le salió otra manada Él la subrayó Uno en la cabeza De esos gantes De esos capos Y ahí perdió la vida Ahí le dieron Cuchillo y machete de tejido Ahí lo eliminaron Sí Ahí lo sacaron cargado Quisieron sacarlo adelante Y ya estaba muerto Ahí fue que se empezó Después lo tiró La policía cuando entró Y ahí se barajó la vaina Y todo el mundo Cuyó a su lado Líder Yo creo que usted me hable De lo que le pasó a usted En la mano Las cicatrices también Que tiene en la espalda ¿Cómo fue todo eso? Bueno Eso fue un muchacho Llamado Aria Lo de la espalda Tuvimos presos Yo tuve presos En San Francisco de Macorís Y ellos Llegaron Entre tres Llegó Un tal David Y un corillo De Montecristi Y yo estaba En el cuarto de castigo Estaba solo Era un sótano Ahí en el bunque De San Francisco Y los recibí a los tres Entonces Ellos agarraron Quisieron como Quitarme el gobierno Porque me vieron solo Me vieron flojo Y yo nunca me dije Que quité el gobierno Al fin y al cabo Terminó Una Riña Entre nosotros ahí Que llegaron Varias gente Que lo conocían a él Tigre Y se metieron Al cuarto de castigo En donde yo estaba Porque ya ellos No estaban ahí Ya ellos estaban Aislados en otra área Entonces ellos Se pusieron a contactarse Por teléfono Y a cada rato Me daban una puñalada De pala A veces Nos sacaba El cuartelero A limpiar Por turno Para que la lloraran La lloraran Porque eso era Un sótano ahí Cerrado Que no había nadie Ahí no llegaba nadie Más que el chavo Y cuando me sacaban A limpiar Yo Haciéndole los mandados Cuando yo le hacía Los mandados Que iba a coger la toalla Para jalarla de pala Me sacaban un brazo Con una puya Por la puerta Me la jincaban en la pala Entonces al final Acabo Yo peleando con otro En la habitación De castigo Se puso a taboseando Mátalo 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 Que no es de nada Tú ves que no es de nada Mátalo Yo peleando con un pote Lleno de agua De refresco Y el tipo Con una puya Usted se dio su diligencia Para que él no lo puñale Entonces ya el tipo vino Me dio un pinchazo En el lado del corazón Que suerte Que no me entró más para dentro Si no me mataba Entonces ahí empezó El volvandeo de la sangre Desde adentro Del cuarto castigo La sangre llegaba afuera Del tiro El chiquete Entonces yo ahí El tipo Me la vio arriba De la bacineta Del baño De la letrina Y yo le dije Pero para dónde va Para dónde va Para dónde va Ven para dónde va Te va a meter por el hoyo Ven 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 Vamos a pelear Tú sabes Hasta que fin y acabo Llegó la guardia Ya en la madrugada El lío empezó en la noche Y en la madrugada Fue que se paró el problema Entonces después A la semana Llegaron a Sacame Para entrar a Habla Pujol A Melao Varios tigueres más Ahí de ahí De San Francisco Que habían sacado Cuando se cayó El gobierno Y me sacaron Del cuarto castigo Hablan con el chamaquito Hablan con el chamaquito Y el chamaquito roncó Me dejó entrar Para la habitación de él Ya porque había boceado Lo que había boceado Entonces cuando yo entré A la habitación de él Yo entré con una puya Le dije bueno Tú sabes que tú me debes una Así que el cuchillo Que tú tienes Prepáralo Para que cuando llegue La noche Pelee Yo lo que se puse Ahí se me vino Que yo no voy a pelear Que yo no voy a pelear contigo Y me tiró el cuchillo Para acá Y yo volví Yo lo tiré para allá Y yo no Cógelo Para que no diga Que te diga Y salmado ¿Entiendes? Y de ahí Fue que salió la riña Entonces cuando Terminé puñaleándolo Le di Un par de puñones ¿Él se plantó siempre con usted? No, no se plantó Yo fui que fui por él Con toda la puya De la arriba Él no hizo nada Ni con la puya Lo puyé Entonces Después al final Cuando nos soltaron A él lo soltaron Primero que a mí Él me hubiera dicho A mí allá No te apuro Que yo te maté En tu barrio Yo llego allá Y te mato Conocí a una muchacha De aquí por teléfono Y por ver A esa muchacha Él llegó aquí Cuando yo llegué aquí La hermana mía Me dijo a mí Mira ahí anda el muchacho En el barrio Con una manada Bocándote a veces de noche Ya es verdad Sí Y yo salí para acá Bocado Lo encontré por allí En un colmado de espalda Yo con un machete arriba Y un cuchillo Entonces Por no darle de espalda Le salí de frente Dije ¿Qué es lo que mi hermano? Me dice ¿Qué es lo que? Y comprarle yo Un cigarrillo Me pidió oro Y yo le di uno Andaba con otro Pero de ahí Se paró con el otro Como queriendo Le dejar dicho al otro Que me empaquete Para que está Para desarmarme ¿Entiendes? Hasta que tuvimos Un choque por allí Y de ahí para allá Se confidió Con unos coritas Le pasaron un machete Bien amolado Con una lima De que de dos ochenta Y otro con una pistola Me agarraron por allí Yo en un callejón Haciendo mi necesidad Cuando yo salí a hacer chaco Con el cuchillito mío En la mano El otro me retilló La pistola Ría, ría, ría Y boció al otro Dijo, ven, míralo aquí Corre que se va Y me dijo ¿Para dónde va? Que ahí te embalas Y yo me lo embalé Me lo metí a un baño Y un colmado André estábamos parados Quise romper las puertas Y no pudieron Ahí él le boció Cabete por arriba Y ya le dio tiro En la cabeza Y el chamachito Como que roncó No quiso hacerlo Entonces a los par de minutos Y sin creer que se fue Y fue a buscar el motor Que fue André estaba parado Y yo le pregunté A la muchacha de colmado ¿Con lo que? Se fueron Y ella me dijo Sí, ven, sal Que ya se fueron Yo le dije ¿Estás segura que se fueron? Me dijo Sí, ya se fueron Y cuando yo bajé Los calones de colmado Ahí mismo me frenaron ellos Otra vez con la pistola Y me echaron Tuve que embalarme Pues yo tengo Una rodilla mala Una rodilla alicia Corriendo me caí Cuando me quise parar Ya me habían dado En el hombro Derecho Que me llegó El machetazo hasta el codo Ya me tumbaron el brazo Con todo el nervio Entonces cuando me metí A un colmadito André bien viejito Ahí fue que ellos Me dijeron A un machetazo Me dijeron un machetazo En un pulmón Me dijeron un machetazo En un lado de cotilla Me dijeron otro machetazo En la muñeca Que me la llevan en claro ¿Entiendes? O sea, me dieron Sin mentir Me dieron como siete machetazos Maldado De vida a muerte Ya yo cuando fue Salí sin la muñeca Y así de mantelado Atrás de ellos Que se fueron a montar el motor El de atrás miró Y se quiso a pie de nuevo Como para exterminarme Pero cuando él vio la verdad Se montó y arrancaba Pero no me salió más nada Que caía ahí mismo Mareado Me tiré ahí a boca arriba La gente Para la gente Yo estaba muerto Después fue que Se dieron cuenta Porque la respiración Me salía por el pulmón Botando los coágulos de sangre El machetazo Lo traspasó Sí Y la gente decía Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Y Respirando la sangre Por atrás Después porque Dieron varias gente No, él está vivo Lo que pasa es que Él está respirando Por atrás Por el pulmón Botando pegote De coágulos Ahí llamaron El 911 Empezaron a pedir A las mujeres Amarrarme sábanas Y vainas Para que yo no pierda Tanta sangre Y yo con mi cuchillo En la mano ahí Y todo el mundo Suelta el cuchillo Y yo que no Suelta el cuchillo Y yo que no Porque se podían devolver A los tigres ¿Entiendes? Esas son misiones Que le están pagando A esos tigres Ahí vienen misiones Hasta la de la 42 Hasta la 42 Que es cómplice De un hermano de él Que está preso A 30 años En la victoria Porque mató Una hermana mía ¿Entiendes? Entonces él Me ha caído Varias veces atrás Y se ha combinado Con varios tigres De lo contrario Que yo tengo ahora Para que me maten ¿Entiendes? Esas son misiones Que le están pagando a ellos ¿Le han hecho Muchos atentados a usted? Sí, varios atentados Antes de ayer Fue el último atentado ¿Y cómo? Pues se me tiró uno allí Y me dio Más de seis De seis garrotazos Sentado Me agarró Me rompió el hueso Del brazo derecho Llegando ahí A los sobacos Mira como tengo El brazo de tambaleado Sí De Gonzalo De Gonzalo De Bartago Entonces fui al darío Me llevan al darío Y no pudieron operarme El brazo El hueso Porque fue maltratado A palo Dijeron que tenía Que ser agredido Obligatoriamente Para poder operarme El brazo Me pusieron ese yeso Ahí hasta ver si El hueso Llega a pegarme ¿Entiendes? Que esos tigres Se le tiraban Sin preguntar Sin preguntar Porque ellos Cuando yo tenía Dos manos buenas Intentaron todo el tiempo Detenerme Y nunca pudieron ¿Entiendes? Yo con un cuchillito Entonces ahora Que tengo Una mano mocha Y tengo Este brazo detenido Ahora quieren Quitarme más rápido Porque saben Que no puedo Defenderme ¿Entendiendo? Porque yo lo que no Veo con los mal hechos En los barrios Aquí El que venía aquí Que rompía una casa Que atracaba a una gente Y a mí me jalaban La atención Yo fácilmente iba Y le aplicaba Su código como es ¿Entiendes? Pero cuando yo caía preso Los dueños Por lo que yo hacía el hecho Nunca me tiraban Un telefonazo Ni me llamaban Ni me mandaban Una recaiga ¿Entiendes? ¿Se olvidaban de usted ahí? Claro Ahora yo estoy Que en el mismo barrio mío Yo no puedo salir de noche Porque donde quiera Anda un coro raro De tigre Motores Carro ¿Qué fue lo que le pasó A usted en las rodillas? Bueno las rodillas fue Que me habían dado Unos machetazos Hace ya varios años ¿A qué vino eso Los machetazos? Bueno ese machetazo vino Porque una noche Me invitaron a salir A comprar una cena Y cuando fuimos En el carro A comprar una cena Y de allá para acá Yo vine y me acosté Eran como las doce Y pico de la noche Y no salía Hasta el otro día En la noche Y al otro día En la noche Yo estaba haciendo Coro allá arriba Con unos muchachos Y de allá para acá Me vinieron tres Uno con una pistola Otro con un bate Y otro desarmado Y para mí No era para mí Que venían Porque ellos Supuestamente Que eran gente mía Y cuando llegaron De mí Me cerraron De una vez Batazos Yo de una vez Metía la mano Y le cogía Los batazos en la mano Entonces en una Y se cree que me iba a tirar Y cuando yo metí la mano Me bajó el bate Para abajo Me dio una rodilla Ahí fue que me tumbó Me tumbó Me dio pilas de batazos Esa noche Eso fue subiendo Es escalones de ahí Al salir La pita allá arriba Sacos de batazos Me dijeron Yo tuve que bajar Esos escalones Gateando con las manos Y asustados a la vez De que vayan Caerme atrás Y allá me gateando Por ahí Y me maten ¿Qué otra cosa Le han hecho usted? Bueno Me mocharon las muñecas Me dieron varios machetazos En estos días Volvían Y me dieron otros machetazos Y mira Arriba de esa herida Mira Ese reciente Como de dos semanas Sí Tengo otra Agredida en la rodilla Al lado de la que me hubieran dado Muéstralo aquí Muéstralo Ese reciente Después de mocharme la muñeca Esa otra reciente Después de mocharme la muñeca De la misma herida ¿Entiendes? Tengo otra aquí en la rodilla Sí, sí Tranquilo Otra en la rodilla ahí Y ya usted sabe ¿Entiendes? Otra más aquí ¿Dentro del yeso? Dentro del yeso Esa se me latimó en estos días Cuando me dieron los palos Y yo vi que usted tiene una cicatriz En la espalda En la espalda Sí, ese fue el machetazo del pulmón Ok Que me dio el chamaquito Ok ¿Y en la cárcel? En la cárcel En la cárcel, bueno En la cárcel me han dado Punteadito, tú sabes Porque ya en la cárcel En verdad ya Yo me gané mi respeto en la cárcel ¿Entiendes? Ya ahora mismo yo veo la victoria Y no me reciben Ya ahora mismo yo veo la victoria Y no me reciben ¿Y cuál fue la pelea más grande Que usted tuvo Dentro de la cárcel? ¿Dentro de la cárcel? Sí Bueno, la pelea más grande Que tuve dentro de la cárcel Fue En las 5 y 6 ¿Por qué se dio? ¿Y cómo se dio? Bueno, eso fue En el gobierno de Negrón Negrón, el jefe de la cárcel De la área Me dijo que no entrara para la área En hora de conteo Porque no me querían para allá adentro Entonces el capitán Y esa gente me dijeron No, no entre para allá Que no te quieren ninguno Los jefes de adentro Y yo le dije ¿Por qué? Digo, no Porque tú en estos días Tu gente está en una silla Y la silla se rebaló Y se partió Tú quedaste de pagársela Y no se la pudiste pagar No te quieren para allá adentro Porque no te quieren desbaratar Entonces yo terminé entrando a la celda Y él me dijo a mí allá Que si yo tenía una recarga Me dijo un tal maeño Que era el segundo Y yo le dije Sí, yo tengo recarga Y le llevé varias recargas Y las recargas Tenían varios números malos Y cuando fui a un muchacho A buscar la recarga buena Entonces me dijo Yo pregunté ¿Dónde está maeño? Y me dijo Está allá abajo En el Negrón En el verdadero jefe Y cogí para allá Bueno, cogí para allá Le pasé el papel Porque me está la recarga Y el jefe le preguntó a él Mira si está buena la recarga Si está buena no le pague nada Y yo le dije No mi jefe Porque esa recarga no es mía Y yo le dije No le pague nada Si está buena Que tú me debo 500 pesos Me dé una silla Si tú no quieres Yo te saqué de aquí Y de mala manera Ya, pues está bien Entonces el hombre le dijo No Esa recarga no son de él Son ajenas Hay que pagar ¿Entiendes? Entonces cuando La recarga Me la pagaron Él salió Con un madero Metido varios maderazos Y yo Se lo pague con una mano Igualmente Que lo bate de aquí Cuando yo miré para atrás Él me estaba diciendo a mí Vete, muévete, muévete Ya de noche La celda está trancada Ahí yo miré para atrás Eso estaba nublado Como cuando se levanta Una piedra Llena de hormigas abajo Ya usted sabe Uno de un paso para atrás Y que va a correr Te desmantelan Desmantelado Y cuando tú llegas A la puerta allá afuera ¿Por dónde te va a salir? Te va a caer Un panal de hormigas Nadie va a pagar Porque te cae La celda entera La comunidad Ya el jefe Ya nada más Tiene que llegar La policía Y va a resolver eso fácilmente No, le cayó la comunidad Ya Te pegan Nadie lo paga Nadie te paga Pues te cayó una manada Es igual que tú Pisas un rana de madrugar Se paran 20 ranas más Y te desbaratan ahí Vuelven y se acuestan Normalmente ahí ¿Quién te mató? Nadie Pues está todo el mundo acotado Ya el que te mató De verdad está acotado Y una vez se mudó Del lado De donde dormía Se mudó para otro lado Para que menos crean que fue Esos son los antecedentes Que se mueven ¿Me entiendes? Sí Yo aquí lo que mejor Se lo mismo es Veniendo mis trapitos Mis tenisitos usados Mis polochecitos Pantalones ¿Me entiendes? Si tengo que recoger Un pantalón en el aire Que se vea bueno Un hotel Un chancleta Lo recojo Y con eso Yo con mi deligencia Lo vendo Pero ahora no puedo cargar nada Porque tengo el brazo El único brazo Que yo creía Que estaba bueno Tengo el hueso roto ¿Me entiendes? Entonces no puedo hacer más nada Mi hermana Que me ha ayudado Un poco Lo mucho Y mi papá No tiene fuerza Para ayudarme Con los botes de basura ¿Me entiendes? Ya estoy finalizando ¿Cuál fue Quizá un acontecimiento Que no hayamos contado Que usted se vio Al borde de la muerte Quizá que no hayamos contado Bueno El único borde de la muerte Que yo me vi Fue Esa agredida Que me dieron La primera agredida Que me dieron ahora Cuando me mocharon la muñeca Yo no sabía de mí Ahí yo vine a saber de mí Fue ya Cuando departé en el médico Todavía yo tengo Hasta el lado del cotillar Dormido Desde esa vez Hace tres meses y pico Yo siento ese lado De la cotilla Dormido todavía Cuando te ponen una anestesia Que te dan pecozones Y tú no lo sientes Ahora yo me estoy sintiendo La herida del pulmón Como si estuviera abierta Para que usted vea Como era la vaina ¿Todavía tiene Toso golpes? Siento todavía Siento todavía los golpes Porque eso fue Unos machetazos Unos machetazos Bien dado Bueno Dígale a la gente Entonces Me dice que se dedica A vender ropa Sí Mi ropa a usar Hasta la misma Mía si posible Lo importante Es hacer la diligencia Sí Para no hacer los malhechos Para que ningún policía Ni nadie vaya a mi casa Tocada Ni un vecino Dice que pasó Fulano por ahí Había un motor ahí Había una silla ahí Y se perdió ¿Y a usted le han dado tiro? Un tiro que me dieron ahí En un atentado Que me hicieron aquí Me mandaron Dos gente encapuchado Oye Dos gente encapuchado Me mandaron Dos chamaquitos Me salieron por un callejón de aquí Yo sentaba allí arriba Un vuelito Una pared No me dejó ver bien No me dejó fijarme para abajo Y me llegaron allá Cuando yo quise ver De frente Cuando me hicieron Cuidado ahí Cuando yo miré Un revuelve cañón largo Y dos machetes El de los machetes Me bailó los dos machetes Y el de los revuelve Me tiró con los dos machetes Me mochó en una rodilla Y me mochó en un brazo Cuando yo quise parar Para meterme para la marquesina Le daba Po, po, po Y le devuelve Le soltó cuatro tiros Me pegó Me dio por atrás Y me salió por delante Por un muro de la pierna Y ahí se embalaron Y cuando se embalaron Que yo caí en la galería Se devolvieron Devolvieron como que Dice ¿Qué es lo que? Por lo que le diste Por los pies No, terminó de matar Entonces unas mujeres Que habían ahí Varias mujeres Le dijeron No, no, no Ya déjalo Ya déjalo Ya déjalo Ya está muerto Ya está muerto Ya míralo Se murió Pues porque yo me le hice el muerto Yo estaba ahí Nadando en la sangre mía Como si fuera una piscina Y yo Esa sangre que no la barrían Bajaba como que era Un Un cañaveral ¿Esto es la sangre Que usted perdió ahí? Esto es la sangre Que yo perdí Y nadie quería recogerme Me llamó el médico Asustado Y que podían caer preso Sí, porque a veces Es un problema A veces una gente Coge a una gente Que está herido así Sí Y vinieron Vinieron unos amiguitos Míos ahí Y se apiadaban de mí Y me cargó uno Y me pasó al otro Y me cabían en un motor Y después no me llevan Me dejaron tirado Allá afuera En el arribo Que no fue ni que Ni que Lo tiran ahí Lo tiran ahí en el arribo Y ahí buscan una camilla Y me entran para adentro Ahí fue que yo vine A hacer Mi vida de nuevo Ahora tengo que andar ahí Yo estoy durmiendo Al aire libre Yo tengo un colchón allí Abajo de una matica ahí En plena pista Por donde bajó la llipeta Yo tengo un colchoncito ahí Que estoy durmiendo ahí Y para cerrar los ojos Tienes que ser que yo Todo el mundo ya estoy dormido Porque tengo miedo Vayan a darme ahí De madrugada Dormiendo Y dame un mal golpe Y matarme Pues ya yo no he sido de los brazos ¿Tienes cómo defenderse? Yo tengo gente Que a veces andan atrás de mí En vehículos Buscando cómo secuestrarme Y yo Yo no sé a nadie Que me quieren llevar secuestrado Pero están buscando Por donde secuestrarme Y montarme en un vehículo Secuestrado No sé qué es lo que quieren de mí ¿Entiendes? ¿Y lo han secuestrado usted así? No me han secuestrado, no Una vez me secuestran Año atrás, sí Porque me mandaron a buscar Por un teléfono Eso ya hace varios años Ya heavy Pero no me pusieron la mano Ni nada Porque el teléfono apareció Ese fue un amiguito mío Que lo había He hecho eso Cuando él vio que me mandaron A buscar Que me hicieron amarrar Él mandó el teléfono ¿Entiendes? Pero de ahí para acá Esa gente nunca han dejado De darme problemas Esa gente Ha sido un bien En llipetas Que pasan Por esos mismos callejones Yo he tenido gente De noche Sechándome Con machetes Y pitoles Y de todo Yo no me he ido A los ratelleros Y ya, ya, ya Yo he querido entrar Para estos callejones de noche Y tengo que devolverme ¿Entiendes? Pues ya estoy fruqueado Tengo miedo Y más ahora como estoy ahora Con los dos brazos Estuvios Sí Lidl ¿Y en qué problema usted ganó? Porque lamentablemente Vemos que usted Siempre O le dan machetazos O le dan puñaladas Pero un problema En el que usted Haya ganado Haya ganado usted Haya ganado yo Sí Que haya sido usted Que haya dado Bueno, sí Lo que pasó fue que Cuando él me invitó A cenar a la vez Después yo caí preso Porque cuando él me dio Yo caí preso Los hallala Allá en la victoria Y allá entonces Él me preguntó Cuando él me vio De lejos en el patio ¿Qué tú buscas aquí? Y yo le dije ¿Cómo que yo busco aquí preso? Y me dice Ah, señor que tú me la debes Yo quiero para ti Cualquier te agarra aquí ahora Y te secuestra Y te da una pela bien Y yo no Pues dime tú ¿Por qué tú me vas a pela a mí? Y ahí me dijo Le dijo a un muchacho Yo lo voy a ir a entrar Para hacerla Búscale una chancleta Y búscale jabón Para que se bañe Buscan jabón Y me bañé Ahí llegó la hermana mía Le dijo Mira yo Ponme una habitacióncita Por ahí Para yo pagar Yo de manera Me daba 300 pesos Semanal Por la habitación ¿Tiene? Pues porque salimos Yo llegué aquí Ojalá llegué aquí Allá atrás en el barrio Yo vendí una memoria A el hermano Y cuando el hermano Me dijo a mí Ven ahorita a buscar dinero Que no tengo ahora Yo fui en la noche Como a las 7 y pico de la noche A buscar dinero Cuando le pregunté al hermano No está aquí ¿Para que tú lo buscas? Yo le dije No Yo le vendí una memoria Ahorita Quedó de darme los guardos Y yo vine ahora A buscar mi dinero Y me dijo ¿Qué te haces para acá atrás? Tú eres masoquista ¿A ti te gustan los golpes? Porque tú sabes muy bien Que yo no te quiero a ti Para acá atrás Y yo que para ti Y yo le dije No porque este barrio Es de nosotros Este barrio no tiene dueño Yo puedo venir Cuéntame si yo quiera Entonces ahí Él agarró Y me empaquetó Y me estaba revisando La cintura Y forcejeando conmigo Yo le dije Vamos a pelear a trompar Vamos a pelear a trompar Y nunca me respondió Entonces me hizo jalar Un cuchillito Que yo tenía de metal Y el pai está sentado Mirando Y está aquí igualito Cuando el pai Entonces vio Que yo jale el cuchillo Que lo puse Que él me soltó Y se agarró Porque él me jaló Por lo que fue Y por lo que me arropó la cara Yo para defenderme Tuvo que tirarle un puyón Cuando le di Me soltó y se agarró Ahí fue que el pai vino Juyendo Y me dio como cinco peñonazos Ya el último peñonazo Que me dio Cuando yo empecé a correr El cuchillo se me salió de la mano Y se cayó bajo una mesa Que no me dio tiempo Ni cogerlo Cuando me embalé Juyendo para afuera Por allá vino uno Me abrió los dos brazos Y que para agarrarme Y yo se creía Que iba a bajarle una vaina Y se me quitó de delante Cuando salí por la pista allí Había más de cuatrocientas Gente allá antes bebiendo Todo esto se embalan Porque pensaban Que era la policía Que venía por allá atrás Y eran gente Que venían boceando Agárralo, agárralo, agárralo Y yo vestido de blanco Imagínense A esa hora de noche Me metí para allí Para mi casa Y como a la media hora Llegaron una manada De tigres buscando Me compitieron Y de todas las tiras Tiraban ahí La abuela mía Me puso mala Y el abuelo mío Y yo me desesperé Quisiera coger un cuchillo En la vecina para salir Y no me dejan salir Y a los quince minutos Llegó la policía Está el Moronta Que está preso ahora Y una manada de policía ahí Desde que me engañaron Atrás en el patio Vestido de blanco ¡Pas! Me soltaron un tiro Inmediatamente Y me dejaron el rechazo Cuando llegaron a Andemí Me dijeron ¿Por qué la pistola? Cuando tú le diste a fulano Yo le dije No, yo le dije El tipo con pistola Yo le di un pullón Y fue porque Él me había dado unos palos Y quería darme hora de nuevo ¿Entiendes? Ahora ellos se fueron a viajar Y como quiera Siguen mandando gente Atrás de mí A bregarme Y yo le doy lo mío Lo poco o lo mucho Que consigo A esos tiguerones Se los doy ahora Y en la noche Andan buscando Y mandándome gente atrás Para que me breguen Para que me desaparezcan Dándole yo lo mío ¿Entiendes? Porque tengo varias gente Que en Belémila me ayudan ¿Entiendes? Hasta solo me llaman Venga acá Toma Venga acá Toma Viene por la bacanería mía Sí, sí Pues yo tengo 200, 300, 500 pesos En los bolsillos Yo voy caminando Por un barrio Yo veo a una mujer Con dos o tres niños afuera Y le veo la cara media triste Y ya es lo que están buscando Fácilmente yo jalo 200 pesos de ese Y se lo paso a la tipa Y yo tomo Para que haya que Con esos muchachos A los niños Cuando yo le doy eso 200 Más para adelante Y consigo 500 Oye Esas son obras de Dios Claro que sí Bueno ya para finalizar Si tiene algún número De contacto Que quiera dejar Para toda la gente Que ven otras entrevistas Y quisiera colaborar Con usted Bueno Por ahora yo lo que le aconsejo A los tigres en el mundo Y en los pueblos En los sitios Que está en la calle En verdad No vale No deja nada ¿Entiendes? A mí me tenían Como que yo era el peor Como que yo era el más guapo Y ya tú sabes Mira cómo me han dejado ya Una muñeca mocha Un hueso roto Del único brazo Que me queda Una rodilla lisiada Ya usted sabe Ya usted sabe Eso es lo que puede dejar La calle Perdición Hasta la familia de uno Se te quitan ¿Entiendes? Ahora mismo yo estoy Que hasta los médicos Se me quieren quitar Los médicos Yo voy allá al ladrillo Voy a la de Arnei Arneiaria Voy a cualquier sitio Y ya no me quieren A veces ni atender ¿Entiendes? Y ellos creen Que es por uno Y no es por uno Usted sentado A cualquiera le pasa un caso ¿Entiendes? Porque nadie es adivino Porque yo puedo estar Sentado en un sitio Y puedo ver Una vía telefónica Mira fulano Tente el sitio sentado Porque así que es así Y viene Y me frenan ahí Y fácilmente te eliminan No es uno Que busca el problema Porque yo nunca Yo nunca me he encontrado Un problema por mí Es por yo defender A otra gente ¿Entiendes? Eso es todo Y cuando me hacen algo ¿Sabes qué hacen? Se ponen adelante Con la familia Dicen que yo Los quería bregar Que yo Los quería Para apuñalear ¿Entiendes? Yo he encontrado Tíguera atracando A los vecinos De por aquí mismo A las 5 A las 4 de la mañana Y yo le he puesto Un estobo Y cuidado con esa gente Ahí Que esa gente De aquí mismo ¿Entiendes? Y yo le he dado banda Y ellos le han dado banda A esa gente Pero después Me están atrás de mí Para querer quitársela Porque yo le dañé El tránsito Entonces ¿Qué pasa? Que por eso es Que yo tengo problemas No es por mí Es por defender el barrio ¿Entiendes? Yo tengo malos A la gente mayor A la gente vieja De mi lado Que la mayoría A los tigres Yo tengo 35 años Yo nunca andaba con nadie 35 años de edad Y nunca anduve con nadie Nunca andaba con nadie Nunca El abuelo mío Siempre me decía A mí No andes con nadie Que tú te trompiezas Andando solo Y lo sabes tú solo Te trompiezas Andando con otro Y el otro lo va a hablar ¿Entiendes? Yo tengo mi cédula ahí 35 años Yo nunca anduve con nadie Nunca andaba con nadie Nunca he caído preso Con nadie Con compañeros Con nadie ¿Entiendes? Y los años que yo he hecho No es año Dique condenado Es preventivo Tres meses Y me dejan así Me dejan tres años Cuatro años Cinco años Preventivo Lo ponen hace tiempo Como quieras Lo ponen hace tiempo Por el día Al otro lado Bueno ya Si tiene algún número De teléfono Para que lo deje Bueno el número De teléfono es De hermana mía 849 919 5405 El número de mi mamá 361 4222 ¿Con el 809? Si Bueno de verdad Muchas gracias Por la oportunidad Por el tiempo Y a la gente Que se suscribe Al canal Y activa La campanita De notificaciones